¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal en el vídeo del día de hoy. Vamos a ver al que va a ser el nuevo pichaje de G2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver cómo juega. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Llegó la hora de J.K. Es el jugador australiano que hace poco estuvo de standing en face cuando ganaron esa IEM. Y que ha estado buscando equipo desde entonces. Y como veis aquí lo tenemos. En este caso cuando jugaba en 100 Thieves que fue el último equipo en el cual militó, como digo, como jugador del roster oficial. No como 6 que fue una IEM. Bueno, G2. Tenemos que hablar de G2. Dos jugadores ya no van a formar parte del roster. Perdonad. Jax y Alexi B. En este caso J.K.S. sería el recambio de Jax. Y aquí la pregunta también va a ser. ¿A quién va a fichar el equipo de G2 para el rol de IGL? Hay muchos nombres que están saliendo a la palestra. Por ejemplo el de Slappy diciendo que es uno de los mejores. Que a lo mejor en este enoje esté muy muy cómodo. Y bueno, J.K.S. aquí casi se hace a todo el mundo el titán. Por lo tanto chicos y chicas, vamos a ver los cambios en cuanto se sepan los nuevos jugadores. Por supuesto, os lo diré. Y me gustaría saber vuestra opinión de J.K.S. chicos y chicas. Porque han habido opiniones muy dispares. Más a que no es el mejor jugador para el roster de G2. Y no sé, a mí personalmente me gusta, no es un jugador que me disguste. Y tú y Zay se estaban cagando en 10. También mucha gente hablando de Nico, ¿no? De que bueno, él ha durado tres meses el Alexi B a Nico. En plan, jugador que entra, jugador que Nico se carga. ¿Qué opináis también de eso? ¿Creéis que Nico está siendo el causante? Joder, J.K.S. en vez de inferno, ¿eh? Es una auténtica bestia el cabrón. No, con Plensity también Milito, por supuesto. Es que es un jugador que tiene mucha historia, que ha estado en muchísimos equipos. Y yo creo que suele rendir bastante bien el australiano. Y supongo que habrá estado en Renegades, ese australiano. Pero como iba diciendo, de hecho Nico hizo hasta el meme, ¿no? Nico hizo el meme de, bueno, ya otro jugador que ha echado a G2. Y yo creo que desde hace muchísimos años no les funcionan las cosas. No os podéis hacer una idea de que hace cuánto tiempo no ganan un solo evento en CSGO. Y yo creo que eso evidentemente les está lastrando. Vamos a ver. Mucha gente también diciendo que la parte mala de G2 era su lado terrorista. Y que la inclusión de JKS opinan que no es lo que realmente necesitan. Vamos a ver. Quedan ya poquitos meses, ¿no? ¿Tres meses si no me equivoco para que comience el Major? Por lo tanto es ahora o nunca, ¿no? Ya, hablando de Renegades, ahí estaba. Que todos los australianos han estado en Renegades. Es el equipo. Lo que yo me estoy viendo, JKS ha hecho un destrozo. ¡Muy, amor, hermoso! ¡Qué bien jugado, eh! O sea, sensacional la paciencia que ha tenido y lo bien que lo ha hecho. Me encanta. Así que poquito más que tengo que comentar, ¿no? Ya me gustaría leer vuestra opinión en los comentarios de qué es lo que opináis. El transfer ha sido loco, ¿eh? Ya, a los que están en Face ahora. A Rose y Carly Gun. Dos personas de Baus, en este caso ahora, en Face. Y como sabéis, ¿cuándo podremos ver a G2? Si no me equivoco, hasta finales de agosto, chicos y chicas, no les podremos ver. Así que nos queda tiempo para esperar. Dándose rumorea que llegará a sur C2. Pero como digo, dudo que a competitivo llegue ese cambio hasta después del Major, hasta después de los eventos. Hasta finales de año. ¿Hay alguien en la bomba? ¡Tienen un hit! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vaya control de recoil tiene el pibe, eh. Es loco, loco, loco. Vamos a ver con él la AWP cómo se le da. ¿O hace Face? ¡Oh, Dios mío! ¡Se han alineado, cabrón! ¡Y se han cegado entre ellos! ¡Qué locura! Pero me encanta, eh. ¿Cómo va a hacer la Sentrys, el pibe? Vamos hablando del lado terror. A lo mejor es justo lo que... Lo que necesita G2. Pero como digo, los comentarios que he visto en HLTV, los comentarios en este vídeo al cual estoy reaccionando, no son muy optimistas con el australiano, eh. Es que, de hecho, va a entrar al equipo al cual le quitaron la IM. ¿O que se habla? Vamos a ver. Muy bien, Karrigan aquí, haciendo la cobertura, para que ahora JK se haga ta-ta-ta-tal y ta-tal. ¡Tranquilísimo! Los de G2 diciendo, no vamos al pozo. Es que me da muchísima lástima, tío, que G2. Con los rosters que ha tenido, con las finales que ha disputado, no han ganado ni una. O sea, me cago en la puta. Y vamos a ver, ahora también tenemos que hablar que esto no creo que afecte al roster de G2, o puede que sí. Por lo menos en Valorant y en LoL, G2 está pidiendo la franquicia de Norteamérica, chicos y chicas. Quieren ser franquicia norteamericana. Entonces, si eso llega con Terestrike también, evidentemente, claro, G2 sería, o pasaría a ser equipo de esa región. Pero dudo, a lo mejor quieren tener dos bases, una en Europa y otra en Estados Unidos. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Vamos a ver cómo se hace este clash. ¿No lo ha visto? Ahora sí lo ha visto. Vamos a ver el recambio de Alexi B. Sí, me llama la atención cuál puede ser, tío. Es 41 kills, tú. 57 rondas, pero joder. Y ahí la tiene, tío. Y le da tiempo, chicos y chicas. Y por supuesto que le da tiempo. Y con ello se llevaron el mapa. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Como os he dicho, me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con doble vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.